Loca Loca, me llaman mis amigos Que solo son testigos De mi diviano amor Loca, no saben lo que siento Ni qué remordimiento Se oculta en mi interior Allá muy lejos, muy lejos Donde las el sol a cada día Un tranquilo hogar había Y en ese hogar unos viejos Su vida y encanto será Una muchacha que huyó Sin saber a dónde fuera Y esa muchacha soy yo Hoy no existe ya la casa Hoy no existen ya los viejos Y la muchacha muy lejos Llorando la vida pasa Al caer todos los días En aquella tierra el sol Se mueren mis alegrías Y muere mi corazón Loca, me llaman mis amigos Que solo son testigos De mi diviano amor Loca, no saben lo que siento Ni qué remordimiento Se oculta en mi interior Se oculta en mi interior Yo si a un hombre lo desprecio Tengo que fingirle Tengo que fingirle amores Admiración cuando es necio Y si es cobarde Y si es cobarde, temores Yo que no he pertenecido Al ambiente en que ahora estoy Es de olvidar lo que soy Es de olvidar lo que he sido Y recordar lo que soy Hoy no existen Hoy no existen ya la casa Hoy no existen ya los viejos Y la muchacha muy lejos Llorando la vida pasa Al caer todos los días En aquella tierra el sol Se mueren mis alegrías Y mueren mi corazón Mi corazón Música 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 Música